Música Somos datos y estadísticas, la superpoblación en este rincón del planeta superado por logística, más gente, más tecnología que ocupa tu puesto y una población envejecida dejándolo al resto en un futuro sin pensiones 1,7 por cada jubilado, teniendo cerca 2025 que se quedará en uno por uno y mientras tenemos gobiernos tirando del arca del estado el humano quedará obsoleto, trabajar sector servicios hasta que termines muerto tu mano es herramienta, tu mano cada vez les cuesta menos sin embargo la inflación sube la renta y la nación experimenta con la clonación toly y ahora un mono mientras ellos juegan como al monopoli eres prescindible y luego serás mejorable, dejar de ser tú es inevitable ya lo dijo Einstein, temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad, el mundo solo tendrá una generación de idiotas estamos programados por genética y moléculas, hay un umbral delgado entre el avance y la ética mirad con buenos ojos desde el punto de la rétrica, la vida son dos días y en los dos cuida la estética las aspiraciones son viralizaciones, es un tablero donde sobrarán peones eres lo que piensas y serás lo que te impones, soñar volar será cosa de drones somos un producto en el mercado, una sucesión de estados, un sistema circular de compra-venta un trámite al pasado, un rumor que se comenta, una idea que has pensado que obtiene valor cuando ésta se patenta, tratados como ganado no hay ganador, no hay ganador cuando nunca has jugado no hay ganador, no hay ganador, ni una frase final ya lo dijo Einstein, temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad, el mundo solo tendrá una generación de idiotas todo mar empieza con las gotas ya lo dijo Einstein, temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad, el mundo solo tendrá una generación de idiotas todo mar empieza con las gotas ya lo dijo Einstein, temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad, el mundo solo tendrá una generación de idiotas todo mar empieza con las gotas toda mar empieza con las gotas todas mar seteas Gracias por ver el video.